Cuando te trajo de amor, no necesitas que te inventes No necesitas que te inventes, no te asegures cuando quieres Quieres cuando no quieres, no quieres No necesitas que te inventes, no te asegures cuando quieres Quieres cuando no quieres, no quieres Si tú le gustas no le insistas, que la bonita va cayendo Si tú le gustas no le insistas, que la bonita va cayendo Y me piensan que te ha llenadito de verdad Pero si le caes mal, ser a mi muerte por suelo Porque no sale contigo, a mi no te plaza el cielo No necesitas que te inventes, no necesitas que te inventes No necesitas que te inventes, no te asegures cuando quieres Quieres cuando no quieres, no quieres